Hola dibujantes, hoy vamos a dibujar un hamster al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un hamster al estilo kawaii Perdonad que no me salga muy bien, pero me cuesta pronunciar la palabra hamster Bueno mira, ahora me ha salido muy bien, vale, vamos a dibujarlo haciendo esta forma, fijaros Porque este hamster, los hamsters tienen como, el cuerpo no está muy separado de la cabeza Son tan gorditos que muchas veces cuesta diferenciar donde está el cuello Bueno pues tienen esta forma, vale, o por lo menos este que vamos a dibujar Incluso me puedo arrepentir un poquito de esta parte de aquí arriba Porque esto es bueno también que vosotros lo veáis, si corrijo algo Porque yo creo que lo importante de este tipo de dibujo es que quede gordito, que quede bastante gordito Y si vemos que todavía está un poquito delgadito, lo podemos intentar repasar un poco y borrar por aquí, vale Bueno ya tenemos hecho la forma, vale, ya hemos llegado al punto más importante Vamos a añadirle unas orejas, evidentemente Así redonditas, vale, no son puntiagudas Y están bastante, cubren bastante la cabeza, vale Y le vamos a añadir aquí una rayita así muy finita, vale Dejad bastante espacio aquí arriba Prácticamente es el mismo espacio en los dos Pero esto le dará un poquito de grosor y queda muy kawaii esa forma Vale, tenemos hecho lo que es la parte de las orejas Y ahora le vamos a poner aquí una patita Fijaros que la patita está como encogida, así Y aquí le vamos a poner otra Es que ya está quedando bastante kawaii, vale Le vamos a poner aquí los ojos Ya sabéis, yo utilizo este tipo de ojo que es como de una forma ovalada Así Y le añadimos siempre aquí arriba un brillito que es como un círculo Le vamos a poner aquí Esta especie de curvas Y le vamos a poner la boca así abierta Con las paletas que sobresalen por aquí Le vamos a poner un pequeño puntito ahí Y ahora le vamos a poner las patas delanteras Las patitas que están cogiendo una pipa Así Y así Bueno, como este hamster está de frente No le vamos a dibujar la parte de la cola Pero sí le vamos a dibujar la forma Para que tengamos una pequeña guía Esta forma así Del color Para el color No sé si lo veis bien Pero bueno, no importa Porque también es importante que sepáis Que esta parte no la vamos a pasar a tinta Bueno, para ver cómo queda el entintado No os vayáis porque empezamos ahora mismo Y fijaros en los trucos Bueno, ahora os voy a enseñar una parte importante Pero mientras os comento Que si no estáis suscritos al canal Hacedlo ya Porque subo vídeos todos los días de la semana Y todos son kawaii Cada vez más kawaii Más tiernos Más chulos Así que solamente tenéis que darle a suscribir Y para que os lleguen las notificaciones Activar la campanita Solamente eso Y tendréis todos los días Un dibujito kawaii El cual dibujar Bueno, vamos a entintar la parte De la pipa Y una cosa que os quería comentar Es que aquí vamos a ponerle Esas manchas Que tiene Que se me ha olvidado dibujarla A lápiz Luego le vamos a dar color Vale Y ahora aquí Le ponemos esta parte Que es la otra pata Y una cosa importante Que os quería comentar Era esta Que cuando entintemos por aquí Esta rayita que está aquí abajo No la hagamos Dejémosla en blanco Solamente le demos un comienzo A la parte de aquí arriba Así Y aquí termina ¿Vale? Porque si no sería Muy brusco Una línea ahí Y la oreja Completamente separada Así queda más bonito Y vamos a hacer Más o menos lo mismo En este lado La línea Y así lo dejamos ¿Vale? Bueno Vamos con las patas De abajo Así Es bastante Kawaii este dibujo Creo yo Bueno Valorarlo vosotros Si os parece muy kawaii Por favor Dadle a like Para que este hámster Que me cuesta pronunciarlo Esa M que hay por medio Hámster Este hámster Sea Súper valorado Pues darle like Para que sepa Que él también es muy kawaii La boca Es el último detalle Ya que queda por entintar Porque como os he dicho Estas líneas Que hemos hecho La vamos a respetar Por ahora Y no las vamos A entintar Vamos a borrar Y vamos con el color Vamos a darle un color Muy muy bonito Ya veréis Bueno Para colorearlo Voy a utilizar Este marrón clarito Que le va a venir muy bien Y bueno He borrado todo Incluido La línea que iba por aquí Pero yo me acuerdo Perfectamente Como era Así que Espero No tener problema Le voy a hacer La línea primero Para tenerlo claro Y bueno Y bueno Aquí el interior De la oreja Irá En clarito Así que todo esto Va ya Coloreado Por cierto Por cierto Si queréis ver Si queréis dibujar Otros animales kawai Aquí arriba Siempre os pongo Un enlace Para que podáis ir A esa serie Que tengo hecha Completa Para animales kawai Y que no paréis De dibujar En el estilo Más divertido Que hay De dibujos Que es el estilo kawai Como me digáis Que no está quedando bonito Vale Ya tenemos hecho Ese detalle Ahora vamos A darle color A los ojos Yo le voy a poner Un verde Mucha gente Ya me está diciendo Que bueno Que si el verde Es mi color favorito O que me pasa Con el verde Que todos los ojos Estoy coloreando De color verde Pero es que yo creo Que normalmente Se pone siempre Mucho el azul Y bueno Y en este dibujo Creo que queda muy bien Y la mayoría Que le estoy haciendo Le queda muy bien Ese color Vamos a colorear De color rosa El interior de la lengua Bueno El interior de la boca Y en este caso Pues la lengua Vamos a colorear Con un color oscuro Entre los dientes Y la lengua Así Y ahora le vamos a colorear Con un gris oscuro Que tengo por aquí Esta parte De la mancha De la pipa Ahí está ¿Qué más? ¿Qué más? Pues vamos a colorear También La parte De los pies De nuestro Bueno Las patas Y los pies De nuestro hámster Vamos primero A hacer como una manchita Por aquí Así Y por aquí también Y esta parte Igual Vale Ahora le vamos a añadir Otro detalle Importante Y es que Le vamos a hacer Una mancha En la parte Aquí arriba Así Así Creo que le voy a añadir Algún detalle aquí A la patita Así está mejor Y le vamos a añadir También Una sombrita Debajo de los ojos Así va a quedar Mucho más Bonito Y esto ¿Qué más? Le vamos a añadir Un gris claro Muy claro A la parte Esta La misma Para que se diferencie Bastante De nuestro Hámster Hámster Kawai Dios Aprenderé algún día A decirlo bien Vale Vamos a ponerle También Un corazón Por aquí Que ayer Se lo hice Al gato Kawai Hoy también Le vamos a añadir Esto Porque yo creo Que es un plus Que le da Aún más Un nivel De De Kawai Al de nuevo ¿No? ¿Qué os parece? Vamos a ponerle Una aquí arriba Ahí está Y bueno Ese es el resultado Final De nuestro Hámster Al estilo Kawai ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribiros al canal Y prepararos Porque pronto Volvemos Con otro vídeo ¡Gracias por ver el video!